hola qué tal bienvenidos a descubriendo empresas para invertir y en este caso en el vídeo de hoy lo que traemos de Repsol una empresa que a mi modo de verlo está interesante así que vamos a empezar a analizarla un poco vamos a ver qué tal qué tal pinta vamos a ver fundamentales técnico dividendos lo que dicen los analistas y a partir de aquí que cada uno tome la decisión que consideren así que vamos a empezar y lo primero que vemos en Repsol que es una empresa española dedicada a la energía es que tenemos un PER francamente bajo y un dividendo interesante también vemos que la capitalización bursátil está bastante inferior al patrimonio de la empresa 28 contra 13 y es que tenemos un precio valor contable bastante interesante un ratio bastante interesante así que vamos a ver un poco más a la compañía y empezaremos por el técnico y aquí lo que tenemos es pues valores interesantes no ahora mismo estamos en el en el soporte histórico que la cotización ha ofrecido si quitamos el la crisis del COVID que yo creo que estos valores es francamente complicado que se repitan aunque bueno pues todo puede pasar y se pueden repetir perfectamente pero yo creo que es una situación extraordinaria lo que se vivió en Repsol durante el COVID y que es bastante complicado que en la situación actual que tenemos pues se pueda se pueda repetir la situación que tuvimos en el COVID no yo creo que por razones obvias y que no hace falta tampoco extenderse mucho pero si obviamos estos valores de aquí que realmente pues comprar Repsol a 5 o a 6 pues ya me dirás tú el regalo que era pues tenemos aquí que estamos ahora mismo en soporte de 2008 en el 12 prácticamente también en la época del 16 en el 2002 es decir que estamos en un precio interesante como mínimo interesante que vemos pues vemos aquí que hay capacidad de de subir y si nos centramos ya sólo en los años recientes pues bueno pues aquí tenemos el aquí tenemos la historia no tenemos una capacidad yo creo que bastante razonable de llegar entre entre 16 y 17 nos vamos a quedar con 16 vamos a bajar un poco los los años vamos a poner 5 y aquí vemos también otra cosa que para mí es bastante interesante y es que venimos de una caída de los desde los 17 euros a los 11 bueno evidentemente esto no es una empresa que está en quiebra ni muchísimo menos así que bueno algún día tiene que parar esta esta caída estamos en un valor interesante o no pues vamos a verlo no vamos a verlo porque por un lado vamos a mirar el rsi que está en 27 es decir estamos en un valor muy bajo en cuanto a en cuanto a rsi vemos que es que estamos prácticamente en el peor momento histórico de los últimos 20 años de rsi de sobreventa de la acción nunca hemos estado peor a excepción del del 20 y un poquito del 15 es decir ni en 2008 estuvimos con un valor tan grande de sobreventa ya que bueno yo creo que estamos en un momento como mínimo técnicamente interesante vamos a mirar los los numeritos a ver qué si realmente nos parece que hay un problema enorme o no porque la catización así lo así lo refleja no porque vamos a mirar cuánta caída llevamos desde máximos llevamos un 27 abajo que tenemos aquí pues tenemos en ventas que pasamos de 45 a 75 es verdad que el 2023 pues nos baja un poco nos baja un poco en este nivel de ventas pero bueno está claro que el nivel de ventas no tenemos un gran problema es decir podríamos estar mejor pero tampoco estamos mal en cuanto a márgenes estamos muy bien porque hemos sido capaces de pasar de 1 con 6 a 3 o sea que de márgenes estamos bien problemas en el 19 y en el 20 entiendo yo por el cambio o no sólo el cambio pero la adaptación del negocio de la empresa también al sector de energía o sea que ha tenido que ver un ha tenido que ver una inversión y vamos a ver un poco también activos como como la vemos y es que la vemos bien porque pasamos 51 63 es decir subimos un 18 por ciento activos en cuanto a pasivos pasamos de 23 a 36 un 37 por ciento de pasivos subimos más pasivos que activos y en cuanto a la deuda pues realmente la tenemos la tenemos la tenemos más alta que los activos y los pasivos no pero que la tenemos nos pasa de 9 a 14 que es realmente un valor un valor alto pero esto es porque lo estamos mirando contra el 14 pero si obviamos el 14 nos ponemos en el 15 vemos que la deuda no ha subido porque pasa ya teníamos 14 de deuda en el 2015 y seguimos teniendo estos 14 incluso un poco menos en el 23 es decir que hemos sido capaces de bajar comparándolo desde el desde el 2014 tenemos menos deuda y también un poco un poco menos de pasivos es decir que estamos en una situación más cómoda en cuanto a balance y si comparamos en las ventas y pasamos de 39 a 58 o sea que con una misma situación de balance somos capaces de tener bastante bastante más ventas y esto bueno pues es es interesante aquí nos podemos mirar los radios que también está bien un payout interesante del 41% bueno francamente francamente bien los números nada exagerados luego también tenemos el tema del dividendo un pago una empresa que ya hemos visto el payout que es bastante interesante y un pago de viviendo es bastante regular así que es cierto que bueno subimos y bajamos pero aquí hay un compromiso bastante importante no sólo de recompra de acciones que también es una cosa que repsol está está haciendo últimamente sino también en cuanto a pago de dividendos bueno pues aquí nos marca que tenemos un 844 con un pago anual de un euro yo creo que es más 90 céntimos o será más 90 céntimos el año que viene pero bueno vemos un pago bastante consistente de dividendos a lo largo del tiempo y finalmente para acabar si queremos ver un poco los analistas que tampoco no es algo que tengamos que mirar mucho pero bueno siempre es interesante él siempre es interesante ver un poco como sopla el viento por aquí pues aquí vemos que 9 recomiendan compra agresiva 6 compra 9 conservar y una vender el precio promedio que se considera para la acción de aquí de que un año es 16 euros estando ahora mismo por debajo de 12 así que bueno yo creo que repsol es algo es algo interesante por eso la traigo y al canal porque creo que está en un momento interesante puede caer puede caer más como todo pero pero también puede subir más al final si lo que estamos buscando son rentabilidades por dividendo creo que repsol es una buena opción pero bueno eso ya cada uno lo tendrá que valorar si os ha gustado el vídeo pues como siempre darle al like y suscribiros si no lo estáis suscritos si os ha gustado la empresa analizarla un poco más recordar que esto no es para nada ninguna recomendación de compra pero bueno así esto os ha servido para descubrir repsol y analizarlo un poco más y si os convence pues pues tomar posiciones en ella pues perfecto y si no pues también perfecto espero que os vaya bien la semana y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego